Pues está aquí Sergio Contreras con una doble cachoche el día de hoy, cosa que no voy a desaprovechar porque además es el regidor del Partido Verde en el Ayuntamiento de León y bueno, casi casi cabeza de la oposición ahí. Hoy también es el presidente, ¿el cargo es presidente? Secretario General. Secretario General del Partido Verde a nivel estatal y eso marca otros parámetros. Bienvenido, muchísimas gracias. No hombre, al contrario, un gusto estar. Hace rato que no te veíamos. Sí, ya tenía unos mesecitos que no estábamos aquí contigo y pues un gusto como siempre estar con todo tu auditorio. Vamos a desahogar el tema León y luego vamos al estado. Claro, por supuesto. Porque más hoy hubo destape nacional a la vieja usanza del PRI en pleno siglo XXI todavía el dedazo. Nomás faltó Fidel Velázquez ahí, pero bueno, ese es otro asunto. Sergio, formas parte de la Administración Municipal de León, se quiere o se no. Del Ayuntamiento. El Ayuntamiento. Sí, porque la Administración es otra cosa. El Ayuntamiento que gobierna la Administración. Entendemos que es un cuerpo colegiado donde se toman decisiones. Entonces creo que también a ti te afecta el hecho de que esta Administración tenga una baja penetración de sus mensajes, de sus políticas públicas, según lo miden sus propias encuestas. Encuestas que ya declaraste que no conoces, lo cual pues llama la atención porque entonces no se gobierna con un espíritu de colegio, sino de sectarismo. Allá los panistas y el cabildo azul y acá el resto. Y el tema es que se gasta mucho dinero público. Es un tema que hemos traído nosotros por una cuestión central. Porque hay el debate nacional de que ese dinero no se está empleando para hacer una política pública de comunicación, sino que se está empleando para que los medios generen una visión favorable a las Administraciones Municipales. Es un dinero para corromper el análisis de la prensa, para comprar criterios en la prensa, para censurar a quienes no están de acuerdo con este tipo de cosas. Entonces, bueno, ¿cómo asimilamos esto? Esto es un tema que ya pasó por la Corte incluso. De hecho, tomo el teléfono porque tengo aquí la resolución que sacó la Corte no hace mucho tiempo. Y viene a fortalecer mucho lo que has comentado, Arnoldo. Yo creo que hoy lo más importante que tenemos como gobiernos es justificación del gasto. En el sentido de que todo gasto debe de dar resultado positivo. Y aquí la doctrina y la corriente que se ha venido construyendo del presupuesto en base a resultados, precisamente que busca evitar el despilfarro, que busca evitar los excesos, el tema de la falta de transparencia y que todo va resumiéndose a la corrupción que tanto ha dañado a las sociedades mexicanas. Yo creo que en el tema de lo que la Administración ha gastado y la forma en la que ha trabajado, coincido contigo. A ver, aquí hay una situación que pareciera incongruente. Si somos un cuerpo de 15, un cuerpo colegiado integrado por 15 hombres y mujeres que dan las instrucciones para el tema de la Administración, pues los 15 deberíamos estar informados de qué es lo que pasa y qué es lo que se está viendo en términos generales. Con el tema de transparencia. Sí, claro. Ustedes deberían ser los primeros en ser vigilantes de que la Administración fuera transparente toda. Y lo somos. Sin embargo, hay información que lamentablemente se maneja únicamente en el despacho de algunas autoridades, en caso concreto del alcalde, secretario de ayuntamiento, secretaria particular. Y aunque yo se lo he dicho varias veces en la sesión al presidente municipal de que cuando entramos hubo proceso de transición en el que nos invitaron a algunas reuniones, yo creo que han sido las únicas que ha habido con todo el ayuntamiento fuera de una sesión para ver la revisión y valorar cuáles son las deficiencias, cuáles son las cuestiones que hay que mejorar y cuáles son también las cuestiones que ya a lo mejor se logró satisfacer y cambiar de acción o de política. Lamentablemente esto no ha ocurrido. Ha habido solamente un gobierno que es de unos. No hay una pluralidad en la presentación de la problemática y en la toma de decisiones. Por eso digo, y no lo hago de manera irresponsable, el decir es que estos son los resultados de un pangobierno. Pero es que así es. Porque al final del camino todas las decisiones han sido tomadas por ellos. Tema de medios. Se despidió al titular anterior, se puso a consideración 24 horas antes el nombre del que iba a ser, se nos pidió un voto de confianza porque iba a haber diálogo, revisión. Por ahí ellos veían una nota tuya que el actual titular decía que él se había puesto a las órdenes de tu servidor. Primero reconoció que las políticas se ven en un pequeño grupo, donde está Felipe Jesús López Gómez, Gonzalo León, Héctor López y Enrique Sosa. Héctor López Santillán era alcalde. Y luego dijo, pero aquí están abiertas las puertas. Lo que pasa es que los regidores no vienen, pero si vienen yo les muestro todo. Y luego dijo que se puso a nuestras órdenes. También decía en la nota. Bueno, es una mentira. Porque yo no tengo su teléfono. No se ha ido a presentar de Emanuel. Como así muchos funcionarios que la verdad es que nunca corrieron la cortesía de decir hoy está mi número. Porque al final el ayuntamiento, vas buscando los teléfonos, pero el ayuntamiento somos los que podemos ayudarles a construir. Porque no nada más a veces los temas los ves con uno. Creo que son cuerpos colegiados. Me ha tocado apoyar, independientemente de que ha habido áreas muy deficientes, me ha tocado apoyar a algunos directores que se han acercado, han expuesto sus temas. Porque también el alcalde no está en todo. Es imposible. Para eso hay un cuerpo colegiado que soporta y apoya la toma de decisiones. Pero en concreto en el tema de comunicación jamás se nos ha puesto a consideración nada. La única vez que yo he tenido un diálogo con Emanuel fue en una comisión de Hacienda donde nos solicitó, no recuerdo si fueron 14 o 7 millones de pesos para el gasto del informe y los gastos de las difusiones en diciembre y enero sobre el tema de todo lo que vienen siendo las campañas de Sembrina. Y yo le hice muchas preguntas. Él jamás me contestó nada. Había una chica atrás de él que no se presentó y que no recuerdo su nombre, que fue la que contestaba. Él no tenía mayores respuestas. Pareciera que no tiene la experiencia ni las capacidades para hacer el titular de la dirección de comunicación social. Y eso se ha visto claro. Yo les ponía en la sesión de ayuntamiento el tema del dengue. Muchos fuimos enfermos de dengue en esta ocasión. Yo estoy entre los que padecimos el dengue. Y a mí y a la gente con la que he platicado en colonias y en comunidades, nunca nos enteramos que había que abrirle la puerta a los que traían las mochilas para fumigar. Nunca nos enteramos que había un número para el tema de las vicidas. Que bien lo dijo el Congreso y el gobierno del Estado. Es una responsabilidad de los municipios, las campañas de prevención. Y para eso tienen un recurso y tienen que hacer campañas de difusión y una dirección de salud. Entonces, vamos, aquí fue una total falta de capacidad en cuanto a la difusión. Y no nada más ha sido el tema del dengue. No han sido muchos de los programas. Ahorita venimos de una colonia, de un fraccionamiento muy grande que fuimos a revisar, que es Brisas del Campestre. Y nos acercamos a platicar con varias señoras y preguntábamos con el tema de las becas, porque parece que no hay capacidad en esta colonia para llevar a todos los niños que ahí viven a la escuela. Y están una cantidad importante de niños sin clases. Y les decíamos, bueno, y ustedes no saben que hay programas de becas de presencia. No, no tenemos conocimiento. Tú viste el caso de Viva Voz, pero la estadística también es importante. Claro. O sea, la encuesta que manda a hacer el municipio con una empresa Vertice.com o Vertice.com marca que, no obstante que se han gastado 60 millones de pesos en 2016 y 40 en lo que va de 2017, casi 50 para ser 109 millones de pesos, 8 de cada 10 leoneses no ha escuchado hablar de 400 obras de los programas, este programa directo, vía directa, etcétera, de los programas del municipio. No tienen ni idea. O sea, es tan sencillo como esto. No te puedes gastar esa cantidad de dinero y luego que tu resultado te marque un fracaso tan estrepitoso y que no pase nada. Claro. Acudimos a preguntarle a Manuel y dice, bueno, es que ya todo lo dejó encargado el anterior, Nacho Camacho, yo nomás lo apliqué, etcétera. No, se puede reconducir todo. Sí. Todo puede tener resoluciones. A ver, aquí, después de tu nota y ver la investigación que hizo tu medio, yo puse en la mesa de la sesión de ayuntamiento pasada el que se pueda revisar cuál ha sido el grado de efectividad de estos 109 millones de pesos, porque al final es dinero de todos nosotros, Arnoldo. Entonces, ya se autorizó que vamos a tener una mesa en la Comisión de Hacienda para revisar cuál ha sido la efectividad del empleo de estos 109 millones de pesos, porque así como lo han expuesto tu medio y otros, pareciera que se tiró por parte de la Presidencia Municipal de León 109 millones de pesos. O que se usó para otra cosa, para potenciar la eventual pre-campaña del alcalde a elegirse, por ejemplo. Pero yo creo que tampoco funciona mucho. Tú también hay que revisar, ¿no? Porque vamos, digo, creo que hoy el recurso público y hoy lo que los ciudadanos de verdad decimos y nos dicen a los que ostentamos un cargo es no se pasen, de verdad, el recurso es poco, empleenlo de manera eficiente. O sea, sean escrupulosos, determinen realmente éxitos en sus políticas públicas. Y lo que hemos visto en el tema del recurso público de medios es que no ves que haya un resultado favorable y que son 109 millones. ¿Cuánto se pudo haber hecho con 101 millones? Para empezar, todo es una cosa. Traemos un déficit en el tema de seguridad en materia de incendios y necesitamos 120 millones para poder estar al tope de lo que requerimos en el municipio. Hubiéramos en un año solucionado el tema de hidrantes en vez de publicitar que las 400 obras con una publicidad mala... Este tema de vía directa, nadie se ha comunicado de vía directa para pedir nada. O sea, se generó creo que un sistema de cómputo, un sistema de respuesta, etc. No, no, no. Hay demasiados errores en esta administración. A ver, con un alcalde, teóricamente de tiempo completo, tenemos que no funcionó desarrollo social, hubo que cambiar al titular, no está funcionando seguridad pública, aunque el titular sigue firme. Economía. Una serie de áreas. ¿Qué va a pasar ahora que el alcalde se distraiga buscando su reelección? ¿No es esto un riesgo grave para León? Bueno, a ver, yo creo que al final del camino son temas también que tienen responsabilidad de los partidos. Creo que cuando ves que un gobierno no es eficiente y está teniendo una serie de problemáticas, pues son decisiones que tendrán que tomar las dirigencias de cada uno de los partidos para decir no te distraigas por unas cosas y pon atención en otras. Sin embargo, él tiene el derecho de solicitar la reelección de los leoneses de calificarlo. O sea, fíjate mi pregunta, ¿qué va a pasar con la administración? Bueno, habrá un presidente interino. Porque puede no separarse del cargo. Bueno, pero... No, tiene que separarse. Pero hasta muy entrada... Tiene que separarse del cargo... No en precampaña. No, en precampaña no. Y eso ya lo distrae. Yo creo que ahí... Creo que está peor la precampaña que la campaña. Yo creo, claro, yo creo que ahí en el tema de la reforma electoral, pues ya van a ser cosas que tendrá que revisar la próxima legislatura. Pero al final del camino, Arnoldo, yo creo... Pero la pregunta es muy concreta. ¿No corremos el riesgo de meternos más profundo en un bache en materia de servicios municipales con los titulares alegremente dispersos cada uno por su cuenta? Yo creo que puede haber la problemática y que tendremos como representantes que estar muy cautelosos en que la precampaña no termine llevando a León a más problemas de los que ya tiene. Hoy la ciudad lamentablemente se encuentra en un problema terrible de una mala planeación de lo que ha venido haciendo estos dos años de gobierno. Tenemos 2017 el año más inseguro del municipio, el año más inseguro del Estado, una política pública de falta de coordinación con gobierno federal y gobierno del Estado. Yo creo que aquí ha faltado verdaderamente también que el Estado se ponga a revisar y a trabajar de manera conjunta con los cuerpos municipales. Porque yo lo he dicho, en el tema de seguridad, por supuesto que el municipio para la ciudadanía es el primer responsable, pero realmente en el tema presupuestario y infraestructura es el Estado. Es el Estado el que marca la línea de seguridad y los presidentes municipales se suben a trabajarla. Y bueno, yo esperaría que el presidente municipal no se distraiga de más en el tema de su precampaña. Él está en derecho de hacerla. Pero estaremos cautelosos que pueda cumplir con las obligaciones que más importante es ser presidente municipal y sobre todo, ¿sabes qué? El que revise sus áreas. Mira, yo se lo he pedido cuatro veces ención de ayuntamiento. Presidente, revise esta dirección. En la última acabo de hacer un señalamiento muy puntual de que se lo llevaron al baile al presidente, con la expresión, perdón, pero en el tema de un anuncio que hizo en noviembre del 2016 dando títulos concesión a mercados cuando no eran títulos concesión, eran simples cédulas. Lo hicieron mentir al alcalde en un evento. Y esto fue su director de comercio y consumo tan cuestionado, tan señalado y que hay mucha presunción de irregularidades en esta dependencia. Y su área de desarrollo económico. Claro, depende del director de economía. Bueno, dejamos León para ver el Estado. Muy bien. El Partido Verde ha sido insistente, tú lo has sido. Beatriz Manrique, ahora que está en campaña para hacer vocera nacional, lo ha sido, pero la raíz es Guanajuato, en que más vale solo que mal acompañados, por así decirlo. Que ya el Partido Verde se siente con la posibilidad de no hacer alianzas con otros partidos, particularmente con el PRI, para buscar candidaturas. Y quieren calarse solitos. ¿Se va a poder, Sergio? ¿O están sometidos a líneas nacionales y acuerdos nacionales? Yo lo diría como lo has expresado en otras palabras. El Partido Verde lleva aproximadamente más de 23 años en Guanajuato y ha ido construyendo una plataforma en la que hoy, para la elección 2018, en una gira que hemos hecho por todo el Estado, las coordinaciones municipales nos han externado la intención de contender en una plataforma solo del Partido Verde con mujeres y hombres, no necesariamente militantes, sino también personas que no tengan pertenencia al partido, pero que compartan la plataforma y la ideología hacia las candidaturas de gobernador, ayuntamientos y distritos. Yo, como secretario general, que he recibido toda esta información de los diferentes comités del partido, voy a poner la consideración de mi máximo órgano en el Estado, que es el Consejo Político Estatal, con argumentos contundentes del por qué el escenario idóneo para el Partido Verde, para una oferta política para toda la ciudadanía, con mujeres y hombres comprometidos, con un proyecto, no que busquen un cargo, sino que tengan un proyecto contundente para mejorar a Guanajuato, mejorar su municipio, su distrito, es a través de generar una candidatura solo del Partido Verde. No tengo nada en contra de las coaliciones, existen en la ley, son medios también para construir la democracia, sin embargo, hoy es el sentir del trabajo de hombres y mujeres por todo el Estado que han venido haciendo las cosas bien desde su trinchera político-partidista o desde sus cargos de representación o desde cualquier punto que estén en sus municipios y que quieren hoy ser una vía para que el Partido Verde, puedo decir que, utilicen la plataforma para poder construirlo. Este viernes tenemos este Consejo Político en la mañana y pondré a consideración estos argumentos, Arnoldo, veremos cuál va a ser la decisión de este Consejo Político Estatal para ver cuál va a ser la forma en la que el Partido Verde contendrá para el 2018 en Guanajuato a gobernador, distritos y municipios. Podría haber modalidades, por ejemplo, que el Partido Verde Nacional decida apoyar al candidato del PRI, que ya sabemos que va a ser José Antonio Mis. Y que Guanajuato diga, sí, sí apoyo la nacional, pero en la estatal no, en la estatal voy solo. ¿Se puede? Sí, sin lugar a dudas hay ese escenario de que el Partido Verde, porque son ámbitos distintos de competencia, al Consejo Político Nacional le corresponde y vea, aunque revisa todo el escenario nacional, lo que es las elecciones federales y al Consejo Político Estatal las elecciones estatales. Pudiera darse el caso de que hubiera una coincidencia con la plataforma que proponga el candidato del revolucionario para la presidencia de la República y que mi Consejo Político Nacional determine contender en una coalición con él. Nosotros hemos sido muy respetuosos siempre de nuestra dirigencia nacional porque es parte de la conducta que se genera a los regímenes de la estructura partidista. El Consejo Político Nacional determina un escenario y le avisa al Consejo Político Estatal cuáles son sus resultados en lo nacional y el Consejo Político Estatal revisa el escenario local, qué es lo que va a pasar este viernes. Nosotros hemos platicado con nuestra dirigencia nacional, hemos comentado cuál es el escenario de lo que vemos en Guanajuato y bueno, de estas pláticas es el resultado de este próximo Consejo Político Estatal que tenemos el día viernes a las 10 de la mañana, Arnoldo, y en donde veremos cuál será la decisión que resulta de este Consejo y por supuesto la daremos a conocer a la ciudadanía y a los medios de comunicación al término de esta. Ahora que recorres Guanajuato, ¿cómo sientes la posibilidad de que el verde pudiera crecer? Ya gobiernan cinco municipios, municipios importantes, me imagino que buena parte de ellos buscará reelección. Juan, ¿cuántos candidatos tendrías alcalde desde la próxima elección? Bueno, pues el proyecto es los 46. ¿Por primera vez? Lo máximo que hemos tenido solo verde han sido 38. Bueno, en una candidatura que el verde encabeza. Ahorita buscamos el objetivo y la meta es 46. Los 22 distritos casi siempre hemos contendido en ellos y la idea es tener candidato a gobernador, candidato a los 46 municipios y a los 22 distritos. Y te repito, con ciudadanos que tengan un proyecto para su municipio o para su distrito en el verde, no es esta novedad que traen otros partidos de que por primera vez o vamos a abrir la puerta a la ciudadanía. En el verde siempre ha sido así. Hoy de los cinco presidentes municipales que emanaron de una plataforma del verde, como bien mencionas, solo uno era militante del verde. Los otros cuatro eran ciudadanos que traían un proyecto, venía un grupo de hombres y mujeres muy fortalecido a presentar una opción y el partido verde les invitó a formar parte del proyecto, nos sumamos con ellos y hoy hay cuatro gobiernos que, bueno, de estos presidentes ya decidieron ser militantes, tres de ellos y la verdad es que estamos muy satisfechos con el trabajo que han venido realizando. Yo creo, Arnoldo, que debemos de quitarnos ciertos vocablos. Se ha escuchado siempre cuando hablamos de los gobiernos, mis gobiernos, mis presidentes, los presidentes del verde. A ver, el partido verde debe ser ese instrumento para construir democracia, para construir participación ciudadana, pero los gobiernos son de los ciudadanos. Los gobiernos son de una plataforma y una ideología del verde, pero nosotros no gobernamos, no damos línea. El gobierno es de un alcalde, un síndico y regidores que, por supuesto, lo que pedimos es que hagan valer la ideología del partido verde que sean congruentes con su plataforma que los postuló y que trabajen día y noche por el municipio que los votó. Finalmente, Sergio, una crítica que no se deja de escuchar. El verde no es tan verde en Guanajuato. Su agenda ambiental no es tan fuerte. Guanajuato vive desastres ecológicos. O sea, una permanente, digamos, crítica, un debate, una propuesta sobre el tema ecologista. Tenemos contaminación de aire, agua y tierra en Guanajuato, Salamanca, San Francisco del Rincón, polución en nuestras ciudades. Y bueno, pues ustedes son los que deberían tener esa bandera. Y la tenemos. Basureros. Y la tenemos. Mira, yo creo que aquí el problema también radica en que debemos de ver que en el Congreso del Estado desde el año 2000 ha habido, bueno, perdón, desde el 97 había una representación del Partido Verde y en el año 2009, en el año 2012 y en el año 2015 han sido las tres bancadas y 2003 donde ha habido tres diputados de 36. Para aprobar iniciativas, pues requieres la mitad más uno. Bueno, sin embargo, hemos logrado que prácticamente el 70% de la legislación estatal ambiental ha sido propuesta del Partido Verde. O sea, ha sido iniciativa de nosotros. Yo quiero comentarte a esta pregunta, el decirte que sí somos un Partido Verde, que tenemos la bandera ambientalista, el desarrollo sustentable en nuestra columna vertebral. Y déjame contarte una anécdota. Yo fui diputado, estuve en la legislatura pasada y fuimos responsable de muchas iniciativas muy importantes en materia ambiental. La primera agenda se llamó Agenda Verde. Eran iniciativas que tenían una construcción meramente de proyectos sostenibles para Guanajuato. Y todo el mundo me decía, nada más piensan en el tema verde. Y era la primera crítica. Nuestra segunda agenda seguía incluyendo el tema de un derecho al medio ambiente, pero se volcó en el tema de seguridad, derechos humanos y educación. Y me decían, ¿y dónde está lo verde? Y la tercera agenda fue una agenda en seguridad, en educación, en salud y en el tema ambiental. Y decían, no, bueno, pues es que ahora ya le pusieron más verde. También el tema es, el Partido Verde es un partido político y representa una serie importante de políticas públicas. No nada más nos concentramos en el tema ambiental, pero es un tema toral. A lo que quiero llegar con esto es que nunca hemos dejado de tener el tema importante del desarrollo sostenible en nuestro Estado, de buscar que las políticas públicas siempre se piense en el tema del medio ambiente. Y a ver, hoy nuestra bancada, el Congreso del Estado, generó la propuesta que hoy es ley de eficiencia energética. Fueron los principales promotores del código ambiental. Ya se aprobó que la paleta vegetal sea obligatoria. En la pasada legislatura se obliga a los municipios a tener un fondo verde y además una dirección de medio ambiente que había municipios que no tenían ni idea qué era eso. Vamos, sí hemos estado trabajando muy fuerte, pero pues hasta este momento hemos sido 3 de 36. Por eso la confianza de la Ciudad Unida dio un crecimiento y la Secretaría de Medio Ambiente. Se le propuso al gobernador desde el año... Bueno, se ha propuesto a los gobernadores de Guanajuato desde el año 2000, Miguel Márquez Márquez. En el año 2013 dijo, va a la Secretaría. Y pues después se quedó en su escritorio. Qué bueno, porque si te lo hace lo mismo que la Secretaría de Innovación y te la deja a medios chiles y sin presupuesto, poco sirve. Oye, la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial parece que retrocedió porque ahora tiene más responsabilidades y del mismo presupuesto, quizás menor. Es una dependencia así, no tiene dientes. Bueno, tanto la Procuraduría como el Instituto están totalmente nulificados. Creo que la visión del gobierno de Miguel Márquez Márquez en el tema ambiental ha sido cero. Yo el segundo informe del gobernador, cuando estaba yo de coordinador, le cronometraba... Bueno, en el primer informe le cronometraba el tema ambiental. Fueron dos minutos. En el segundo informe... Bueno, tienes suerte porque de cultura no habla nada. No, ¿verdad? El segundo informe, un minuto. El siguiente informe no habló nada, en tercer informe. Y según me dice mi actual coordinadora, la diputada Betty, nuestra candidata a la dirigencia nacional, pues no ha cambiado en el cuarto y quinto informe. La verdad es que la visión del gobierno actual en el tema ambiental ha sido cero. No le ha dado prioridad. Los secretarios de Desarrollo Social y Humano que han pasado por estas administraciones de Miguel Márquez tampoco le han atendido al tema. Han ido debilitando a la PAOT, han ido debilitando al Instituto. Bueno, te pongo un caso. El Instituto de Ecología nos debe al municipio todavía recursos que se le pidieron desde mayo para poder comprar dos unidades eléctricas para el sistema de verificación y esas unidades no han llegado, el recurso no ha llegado. Entonces, en cuestiones tan simples, el Instituto de Ecología está rebasado. ¿Qué podemos esperar de la atención en crear programas que vengan a remediar todas las zonas de pasivo contingente que tenemos en Guanajuato que, como bien dices, van creciendo cada vez más? Más el tema del agua que se viene dedicado. A ver, el tema del agua es un tema muy serio y que la verdad está siendo poco atendido tanto con los gobiernos municipales como gobierno del Estado. ¿Esta nueva responsabilidad que tienes de dirigir el Partido Verde impedirá que busques un puesto de elección popular en 2018? Definitivamente no. No va peleado una cosa con la otra. La verdad es que yo he venido preparándome día con día, Arnoldo, buscando realmente que Sergio Contreras pueda seguir sirviendo a la ciudadanía, a los guanajuatenses y a los leoneses. Yo creo que hay mucho por hacer en León y en el Estado. Creo que lo que ha faltado, más allá de voluntad, es generar políticas públicas atendiendo a la realidad que se tiene en nuestro municipio, tratar de hacer frente a muchísimos intereses de unos cuantos y ver que realmente se puede construir políticas públicas para todos, escuchando a la ciudadanía, queriendo estar ahí. Uno de los problemas a veces de nuestros gobernantes es que no quieren ser. Había siempre el mito de que Héctor López nunca quiso ser presidente y creo que se está viendo en los resultados. Creo que primero lo que se tiene que tener son las ganas de trabajar y estar dispuesto a que tu tiempo, tu vida y todo le pertenece a la ciudad. Seguiremos platicando entonces. Sin lugar a dudas. De todos estos temas. Y bueno, entonces van a ponerle ojo al presupuesto de publicidad, sobre todo para que dé resultados. Primeramente. Y para que no se utilice como un instrumento de control político. Como ya dijo la Corte. Así es. Muy bien. Sergio Contreras, regidor en León y también dirigente estatal del Partido Verde. Muchísimas gracias. No, gracias Arnoldo. Un saludo a todas y a todos. Regreso en un momento. Tenemos mesa de deportes hoy, zona de juego, eliminación de León. Bueno, pero hay que hacer análisis de todas maneras. Dicen que jugó como nunca, quizás porque le pusieron un poquillo de ganas. Técnica no hubo mucha. Bueno, pero jugó. Pero bueno, eso lo verán ya con Octavio. Un momento más con Octavio. Yo voy a una pausa.